La Iglesia de Jesucristo Muy bien, entonces, con este marzo final nos vamos despidiendo de todos ustedes Gracias, Mara, agradecimiento una vez más a todos los que dijeron presente Gracias por compartir, por disfrutar de este trabajo que fue importante todo el año Mara, se despide de todos ustedes y así hacemos el cierre de esta hermosa final Felicitaciones para vosotros Bueno, quiero agradecerles a todos por confiarme, a sus hijos cada año Doy todo, sufro atrás, estoy en cada tela Es muy difícil, porque es un deporte de riesgo, yo estoy subiendo chicos Entonces dejo mi corazón para que lo hagan y lo hagan y lo hagan, los vuelvo locos Y les digo otra vez, y vamos a hacerlo, todo para que ellos disfruten este momento Gracias al abuelo de UMA, que desinteresadamente vino hoy acá para que salga todo hermoso como salió No importa, no importa, somos todas familia A Fede Herrador, que nos cuida todos los años ahí atrás Tenemos un enfermero, ¿sí? Muchísimas gracias, Fede A mis compañeras de trabajo A Betty, a Ceci, a Laura Camandona, que ayer vine y pegó todos los papelitos atrás Esto es familia Y ellas lo saben, yo las cuido como si fueran mías Así que gracias por confiarlas Y el año que viene los volveremos a sorprender Y el año que viene los volveremos a sorprender